Nació el 19 de octubre de 1913 en Tala, Jalisco, México. Durante su juventud se trasladó a la Ciudad de México, para estudiar en la UNAM. Aunando a sus estudios se dedica a vender aspiradoras de puerta en puerta. Es así como llega a la casa de la señora Lina Boitler, esposa del entonces productor cinematográfico Arcadí Boitler. Esta quedó tan impactada con su presencia, que lo recomienda con su cónyuge para que lo incluyera en alguna de sus películas. Mendoza ingresó de lleno en el cine a los 24 años en Almas rebeldes, 1937. Cinta que también marcó el debut en cine del famoso director Alejandro Galindo. Ese mismo año Boris Michael le dio otro importante papel en Ojos Tapatíos, 1938. Al lado de la actriz más importante de la época Esther Fernández. Su debut fue tan afortunado, que muy pronto le llegan sus primeros roles estelares en cintas como Los Bandidos de Río Frío, 1938, y Pescadores de Perlas, 1938. 1938. En 1941 firmó para ser el villano antagonista de Jorge Negrete en la emblemática cinta EI Jalisco. No te rajes. 1941. El éxito de esta en Latinoamérica es tal que se prepara la secuela, pero ante la negativa de Negrete se contrata a un nuevo actor llamado Pedro Infante para sustituirlo en el ametralladora. 1943. Es ahí cuando surge una gran amistad entre los dos histriones que perdura hasta la muerte de Infante en 1957. Su primer Ariel le llegó con la cinta Cuando lloran los valientes. 1945. Del joven realizador Ismael Rodríguez. mismo que le da el papel por el cual es más recordado Luis Manuel García, el poeta acaudalado que disputa el amor de su prima Lupita, Marga López, sobre sus primos José Luis, Abel Salazar, y Luis Antonio, Pedro Infante. En la película Los Tres García, 1945. Y su secuela vuelven Los García del mismo año. En la carrera cinematográfica de Víctor Manuel Mendoza se destacan varios filmes que hizo con... Grandes directores de la época como Luis Buñuel quien lo dirigió en Susana, Demonio y Carne, 1950, y Les Orgay, Sieux, 1953, Julio Bracho, Ismael Rodríguez y Chano Urueta. Además compartió créditos con iconos de la actuación como... Pedro Infante, Gary Cooper, Gerard Philippe, Blanca Estela Pavón, Arturo de Córdoba, Jorge Negrete, Gloria Marín, Ricardo Montalbán, Emilia Guiú, Sara García, Carmen Montejo, Fernando Soler, María Félix, Marta Roth, Lilia Prado, Columba Domínguez, Glen Ford, Jack Lemón, Silvia Pinal y Elsa Aguirre. En 1995 mientras descansaba en su casa de Cuautla, Morelos, México, enferma de un resfriado, que se complica por la avanzada edad del actor, por lo que es trasladado a un hospital de la Ciudad de México, en donde muere el 19 de julio víctima de una neumonía. ¡Gracias! ¡Gracias!